Bueno, Monfaló, el día difícil con viento, parones, lluvia, ¿dónde te has quedado y cómo has vivido todo este pequeño caos? Bueno, me he quedado en la calle del 3, que es mi hoyo 12, he corrido para pegar el drive, porque al menos de esa manera podíamos pegar el drive. Viento a favor, y bueno, eso que me he quitado encima, desde luego el 3 es una de las salidas más complicadas del campo y no me la quería dejar para mañana, el primer golpe del día, así que hemos sido capaces de pegar la salida y ya me he quedado con 3 más, un resultado bastante pobre a pesar de las condiciones, considero que no he jugado tan mal, pero bueno, en algunos motivos, en algunas causas, en algunos hoyos porque he pateado mal y en otros por lo que fuera, pues más 3. ¿Tienes la sensación de que todo lo que tenía que salir mal salía mal, no? Un poco sí, sobre todo con esa sensación me voy yo, no creo que le haya pegado tan mal la bola, pero bueno, desde luego no ha querido entrar el pad y bueno, dos líneas a tres pad que en unas condiciones y en un campo como este, cuando tan difícil, pues cuesta muy caro. Luego en el 18 he pegado lo que pensaba que era un buen drive y me ha botado ahí al borde de la calle y se me ha ido justo al borde del agua, incluso al final con suerte no haber caído el agua. Así que, no sé, un día desde luego de sensaciones no muy malas desde el TIC, era una cosa que me venía pasando factura las últimas semanas, pero en cambio pues hoy que he logrado poner la bola en juego y en la calle, pues en cambio no he estado tan fino con los hierros y con el pad. Y una última curiosidad, ¿tú pensabas que se iba a volver a jugar? No, no, la verdad es que no, tenía una pinta horrible y además pues mirando en el mapa y parecía que venía la mundial, pero bueno, no había tormenta eléctrica que era el único peligro y incluso cuando hemos salido a practicar y demás, hemos reanudado con algo de lluvia. Bueno, el campo la verdad es que ha aguantado muy bien, los chaparrones y bueno, a ver mañana, creo que mañana también la previsión no es de lo mejor, pero desde luego el fin de semana creo que va a ser buena, así que no habrá problema en terminar el torneo en el domingo. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo y solo. Gracias.